Jurassic World Dominion es el fin de la era jurásica. Esta nueva historia reúne al elenco original de Jurassic Park para una última aventura con criaturas amenazantes, suspenso y mucha acción. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Mi nombre es Laiper y esto es la Ipsonic. Dominion tiene lugar cuatro años después de la destrucción de la isla que observamos en el Reino Caído. Ahora, los dinosaurios cohabitan con los humanos alrededor del mundo, lo que implica que el ecosistema y cadena alimenticia que conocemos sea una situación frágil que moldeará el futuro para los dinosaurios y los humanos. Sin embargo, una devastadora plaga de langostas está acabando con los suministros de alimentos en varias regiones de Estados Unidos, debido a una extraña mutación que sufrieron justo después del nuevo entorno para los dinosaurios. Es así que los personajes clásicos, Alan, Ellie e Ian, se encuentran en medio de una misión secundaria para demostrar que una corporación llamada BioSync está detrás de todo esto. Han pasado algunos años desde el estreno de la primera película de Jurassic Park y ahora Dominion nos deja muy claro que estamos ante la conclusión de esta saga. Para su época, Jurassic Park se convirtió en una pieza innovadora de la historia cinematográfica y puedo asegurar que cualquier persona que creció con esta saga tendrá buenos recuerdos o algunas pesadillas, ya que el interés por los dinosaurios está vivo a lo largo de distintas generaciones, por lo que es muy nostálgico observar al elenco original que dio vida a esas historias unirse con la generación actual. Pero estamos ante algo complejo. Nunca es sencillo cerrar un capítulo de una saga con algunos años de trayectoria fílmica y cultural, agregando el hecho de que no hablamos de cualquier saga. Las dos primeras entregas derivadas de Jurassic World logran un buen equilibrio al mantener el encanto de Jurassic Park mientras crean una diferencia aceptable para convertirse en algo novedoso, con todo y los riesgos coherentes que esto representa. Por ejemplo, ahora que el mundo está en expansión, la película tenía la oportunidad de hacer cosas que Jurassic Park nunca pudo. Incluso los personajes humanos podrían tener relaciones con los dinosaurios más profundas, arriesgadas e interesantes, ya que la premisa de Dominion era eso, presentar el nuevo hábitat, y la nueva interacción de la humanidad con los dinosaurios. Este mundo en expansión permite que la franquicia finalmente aborde algunas de las preguntas más importantes en relación con la trilogía original acerca de la coexistencia entre humanos y dinosaurios, por lo que todo estaba preparado para una conclusión adecuada en la franquicia. Lamentablemente, cometieron muchos errores. En resumen, la historia se siente muy simple y predecible. Regresamos a un arco narrativo que ya vimos en las anteriores entregas de Jurassic World. Además, nunca se explora a detalle el increíble concepto de la coexistencia entre todas las especies del planeta, más que en algunas escenas, y claramente eso no es suficiente. Dominion tenía todo el contenido para crear una historia bastante entretenida y digna de lo que eso representa, e incluso una nueva trilogía. Gran parte de la magia que mantiene Jurassic Park se encuentran cómo mezclar elementos de ciencia ficción, aventura, terror y acción para crear un tono cinematográfico inigualable, y muchos de los errores en esta nueva trilogía se deben a eso, ya que los encargados de estas nuevas historias se han alejado en gran medida de los aspectos para crear algo que funcione más por la nostalgia de los fanáticos que por demostrar elementos novedosos, y así generar momentos inolvidables en la saga de Jurassic World. Sin embargo, el director de Jurassic World Dominion menciona que el mayor desafío al desarrollar esta conclusión fue encontrar el equilibrio adecuado de tiempo en pantalla para los personajes clásicos y los más nuevos, tomando en cuenta que diferentes generaciones han crecido con diferentes protagonistas. Precisamente quiero hacer énfasis en este aspecto, ya que lo considero como uno de los principales errores y complejos de la película, ya que la historia mantiene a demasiados personajes en pantalla, y claramente es necesario darles tiempo en escena a cada uno, sobre todo asegurarse de que Alan, Ellie e Ian fueran parte integral de la historia, ignorando mucho contenido que es el principal factor para ver estas películas. De hecho es algo bastante claro, en esta película no presentan a nuevas y fenomenales criaturas, las cuales añaden nuevos obstáculos y desafíos a los que nuestros personajes tendrán que enfrentarse, por lo que de una manera muy objetiva, Dominion no sobresale en lo absoluto, pero tampoco es una pésima historia, simplemente le fue difícil al estudio mantener un balance entre estos aspectos, y bajo la presión de que los avances creaban publicidad bajo el eslogan de la conclusión de toda la franquicia. Esto solo es el reflejo del inmenso compromiso para entregarnos algo que realmente valiera la pena. Existe mucho por lo cual puedo resumir que la película y la conclusión está lejos de ser perfecta, incoherencias existen demasiadas, el ritmo es muy acelerado en una película con un tiempo de duración bastante estándar para un público general, y muchos de los personajes en pantalla se sienten un poco fuera de tono, en especial el aparente villano de esta ocasión. Aún así, es una buena película para disfrutar de una excelente aventura, y como lo comenté anteriormente, Dominion se destaca por encima de las demás al aventurarse entre la relación de los dinosaurios y los humanos alrededor del mundo, y lo que esto implica para un desarrollo a largo plazo en todos los aspectos biológicos, por lo que deberías tener mucho cuidado respecto a tus expectativas para esta conclusión, en especial si eres un fanático de la trilogía clásica. Adicional a esto, la banda sonora es bastante fiel y emocionante para entregar buenos momentos, aunque claramente se podrían haber utilizado más temas clásicos. Después de todo, hablamos de una conclusión épica de toda la saga y el regreso de los personajes originales. En conclusión, no puedo negar que disfrutarás de esta última entrega. Las interacciones del nuevo elenco con los personajes clásicos son algo de lo más entretenido y nostálgico que verás en esta película. La química, entre todo el elenco, es fantástico. Al final, realmente presenta elementos valiosos por lo que esto se convierte en un gran acierto que está en relación con el regreso a los personajes con los que muchos crecieron en la trilogía original, pero es difícil no tener ciertas expectativas. Esto prometía ser el final de una serie de historias que comenzó en el año de 1993, pero finalmente se siente como un cierre para otra trilogía. En última instancia, la película puede dejarte con ganas de algo más, ya que existen miles de conceptos que pueden abordarse en un futuro, pero al final de las cosas, esta increíble saga jurásica está realizada para darnos momentos agradables con criaturas impresionantes y repletas de suspenso, no historias profundas o lógicas que vayan más allá de los conceptos básicos de entretenimiento para pasarla bien con una clásica película taquillera. Así que solo relájate y disfruta de un cierre nostálgico que también se traduce como una carta de amor para los fanáticos de ambas trilogías. Historias que han capturado las mentes y corazones de generaciones. Al final, ¿realmente podemos considerar esto como el fin de la era jurásica? Chris Pratt, quien interpreta a Owen Grady, menciona que estamos ante la última participación del actor en la franquicia de Jurassic World. Bryce Dallas expresó sentimientos similares con respecto a su futuro interpretando a Clary, explicando que es el final del camino para este personaje dentro del arco de Jurassic World. Por otro lado, dentro del elenco clásico, insinuaron hace poco que sus personajes, nuevamente, habían llegado a su fin. Sin embargo, hicieron énfasis en que el nuevo elenco debería ser el encargado de trabajar en cualquier entrega futura de la saga jurásica. De igual manera, el director de la película menciona que Dominion es su última historia de Jurassic como director. Y en relación con que el estudio Universal no ha anunciado oficialmente una séptima película en este momento, parece ser que realmente esto fue la extinción de la saga de ambas trilogías. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es Laiper y recuerda, el entretenimiento no tiene límites.